Bueno, luego de una larga preparación en Europa, estuvimos preparándonos alrededor de 35 días, venimos acá a lo que es el preolímpico para la clasificación a París 2024, con las mejores vibras, todo positivo y la mejor preparación para dar lo mejor de nosotros en dicha clasificación. ¿Cómo se ha comportado la federación con ustedes? ¿Entienden que están todos los recursos o les faltan? Bueno, en mi crítica personal diría que está todo bien, que está todo bajo control y que se han manejado de la mejor forma posible que puedan brindarnos y ofrecernos ellos a nosotros. Bueno, ya luego de los Juegos de Chile, donde ganamos, como has dicho ahora, de forma grupal, ya se transforma todo. Estamos hablando de un preolímpico, ya no es la misma persona con la que estábamos peleando anteriormente, si no vamos a pelear, como quien dice, con la creminata de cada país. Y realmente vamos con otra mentalidad, ya de que no vamos confiados de que, ah, como nos fue en Santiago de Chile, vamos a venir confiados ahora para la clasificación. Bueno, estos serían mis terceros Juegos Olímpicos, los primeros fueron Río, donde lastimosamente perdí en una primera ronda. En Tokio, el cambio fue notable totalmente porque quedé en sexto lugar, me gané un diploma de participación, o sea, que solo se lo dan a los primeros siete. ¿Qué no queda de que en estas Olimpiadas pueda ser diferente? Ya empezando con el trabajo desde ya, para la clasificación, hay que conseguir el boleto primero. Bueno, son de salud, realmente hemos tenido lesiones porque tuvimos un año muy, muy cargado, que fue el 2023, tuvimos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, de base de entrenamiento a Juegos, eventos, y fue un año muy cargado que con eso conllevaron a que tuviéramos una que otra lesiones, pero nada que no se pudiera resolver y que no se pudiera manejar para, en este momento, estar en óptimas condiciones para el clasificatorio olímpico. Bueno, esto yo lo veo como la preparación para Tokio, porque también se hizo algo similar, ya por el mismo COVID, la idea fue que se hizo una burbuja acá, y no tuvimos concentrado todo lo que estaba clasificado para los Juegos Olímpicos y lo que estaba en preparación para clasificar, para ya su clasificación. Lo veo de esta forma, o sea, vamos a estar todos, vamos a estar cada quien, eso es como que te motiva, como el equipo, como cuando va a los Juegos, eso es como una antesala de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos, cuando estamos en la villa, el país con grandes potencias, y así sucesivamente.